Nunca olvidaré cuando yo te conocí Tampoco la primera vez que te consumí Cuando yo te beso haces que vuele Estás presente siempre aquí en mi mente En el cielo me haces sentir Cuando yo te pruebo siempre me haces sonreír Siempre te pienso, consumirte es mi anhelo Es que me encantas, tú la única que me calma Me relajas y me olvido de todo Tú la única que nunca me deja solo Y es que me eres fiel Tú la única que me haces sentir muy bien Esa eres tú Mary Jane Haces que pierda la razón Pero odio cuando te vas me da bajón Y es que te quiero cuando te tengo Siempre estoy sonriendo Me hiciste olvidar todos los problemas Mucha gente no te acepta Y es que tú haces que mucha gente a mí no me entienda Y es que tus ojos a mí me cautivan Me haces sentir en la cima Te beso y siempre tú me dejas sin saliva Escucho rap y te pienso Haces que sienta que el tiempo se pasa lento Como desvelado con los ojos rojos Me dices que estoy loco porque te consumo Me encantas cuando siento el humo Y estás conmigo Le gustas a todos mis amigos Cuando no te tengo pienso Y me dan ganas de irte a buscar Pero a veces no te encuentro Y es que tú eres diferente No sé por qué te rechazas a la gente Yo no me drogo Yo fumo Mary Jane Eso es frecuente No es de otro mundo A ti no te dejaré Hasta que se acabe el mundo 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 Mary Jane y es que te quiero Eres el amor de muchos Y también de este rapero Olvidarte ya no puedo Pero te quiero y en dejarte nunca pienso Mary Jane y es que te quiero Eres el amor de muchos Y también de este rapero Olvidarte ya no puedo Pero te quiero y en dejarte nunca pienso Y es que te quiero Te pienso a diario Me he enamorado Nunca solo me has dejado Me gustas cuando con alguien te asomas Me gustas sentir el olor de tu aroma Aunque no eres persona Eres diferente Mi amuleto de la suerte Dicen que me haces daño Me hacen daño Las mujeres presentes Estas en cualquier lado que voy Contigo la paso bien Junto con mi homeboy Desde Guatemala Tranquilo me la paso Con toda mi banda Yo no tomo cerveza Si siempre cargo ganja Desde San Cristóbal Misco Enciende el blon Que quiero llegar hasta Jalisco En Misco Siempre me la paso bien Grifo Y nunca me siento mal Con mis homies de mezquital Hasta parar bien high Y es que esto nunca para Hasta que se acabe la rama Inhala Ahora dale con el bond Al estilo del Snoop Dogg Cabrón Mi país Mis raíces Fumando hasta quedar bien felices Hasta parar bien felices Cabrón Desde Guatemala Loco Si Desde Guatemala Loco Meritene es que te quiero Eres el amor de muchos Y también de este rapero Olvidarte ya no puedo Pero te quiero Y en dejarte nunca pienso Meritene es que te quiero Eres el amor de muchos Y también de este rapero Olvidarte ya no puedo Pero te quiero Y en dejarte nunca pienso Meritene es que te quiero Eres el amor de muchos Y también de este rapero Olvidarte ya no puedo Pero te quiero Y en dejarte nunca pienso Meritene es que te quiero Eres el amor de muchos Y también de este rapero Olvidarte ya no puedo Pero te quiero Y en dejarte nunca pienso Gracias.